En pocos días Colombia tendrá la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la república y así van los candidatos. Arranquemos con Gustavo Petro, quien sorprendió a los asistentes en la plaza pública. Primero dijo que es necesario recuperar la productividad en Colombia, pero lo que llamó más la atención es la diferenciación que hizo él con el carbón y el narcotráfico. O utilizando la cocaína, que al final se va convirtiendo en el principal producto de exportación de Colombia, en ninguno de esos tres, unos más venenos que otros, es más venenoso para la humanidad el carbón que la cocaína. Y aunque existen diferencias entre Gustavo Petro y su contingante Fico Gutiérrez, en algo sí coinciden, en crear la productividad en este país y sobre todo trabajar en el campo. Federico Gutiérrez dice que hay que seguir generando más empleo en Colombia y también que la agricultura vuelva al país. Que sí tenemos que hacer nosotros, que es hablar con la verdad y que sustituir importaciones, por ejemplo, de maíz, de trigo, sembrarlas en Colombia. Habíamos hecho un plan, por ejemplo, para 350 mil hectáreas en la urología para nuestros campesinos. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables. Vamos a llevar las vías terciarias para el campo, las vías a los campesinos, los distritos de riego, créditos, landos. Vamos a ser productores de insumos agrícolas y de fertilizantes. Vamos a apostarle al campo. El ingeniero y candidato Rodolfo Hernández le apunta a la pequeña y mediana empresa y dice que le quiere bajar el IVA del 19 al 10%. Sergio Fajardo estuvo en la frontera con Venezuela. Dijo que hay que restablecer las relaciones con ese país y que en Colombia hay que trabajar muy duro contra la corrupción. Esa Colombia ya no acepta ese cuento de que roben, pero que hagan obras. Esa Colombia ya no acepta más a los corruptos que cojan la riqueza de nosotros y la venden al bolsillo y después salgan pedacitos para repartir limones y gajas para las personas más humildes a comprarles un voto para ganarse las elecciones. Hace pocos días el alcalde de Medellín fue suspendido porque según la Procuraduría estaba participando en política. Ingrid Betancur dijo que no solamente a él se le debe investigar, sino también a otros funcionarios. Pero Ingrid busca un equilibrio. Dice que no está de acuerdo con las manifestaciones que vayan en contra de estas decisiones que tienen las autoridades en Colombia. Lo que sí estamos esperando es que se actúe con igual rigor frente a similares faltas disciplinarias ya provenientes de servidores públicos esta vez más cercanos al gobierno. Lo que sí preocupa muchísimo es el llamado a manifestaciones populares como una manera de desacato del orden institucional. Y esto parece ser un presagio muy desafortunado de lo que podría poner en riesgo las instituciones democráticas bajo un régimen del Pacto Histórico. Durante todos estos días les estaremos contando cómo avanza el proceso electoral aquí en Colombia. Síganos en todas nuestras plataformas digitales de CNN en Español.